San Gyeong ha revelado un video donde muestra a su renovada SUV de tres filas, el nuevo Rexton 2021, antes de su lanzamiento oficial. Así que aquí te mostraré las novedades que trae, pero antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que recibas todas las novedades del mundo motor. Esta generación de Rexton se presentó a finales de 2017 y ahora recibe una actualización de mitad de vida que involucra muchos cambios estéticos. La parte frontal ahora tiene una presencia completamente diferente al modelo anterior. Crea un efecto tridimensional dinámico al formar distintas superficies y capas, pues ahora la parrilla crece en dimensiones y los son full LED y de doble proyección. El contorno de la parrilla toma una nueva forma, que simula el corte de un diamante, mientras que en el interior vemos patrones en forma de escudo que le dan un toque de sofisticación y lujo. El paragolpes está bastante más elaborado que antes, con nuevas molduras, pliegues y unos peculiares faros antiniebla. Por el lateral lo único que cambia es el diseño de los aros, mientras que en la retaguardia sí recibe más cambios, debido a que incorpora un nuevo juego de luces, más prominentes y elegantes, con una geometría horizontal, y en la parte baja cambia la forma de los reflectores y las molduras negras que incluyen los embellecedores. Ya en el habitáculo, si bien mantiene la distribución de los elementos y gran parte del diseño, cambia toda la tapicería, por lo que se han enfocado más en brindar un ambiente más acogedor y con buenos acabados. Tenemos cuero en corte diamante en los asientos, revestimiento de cuero en el tablero, consola central y otros puntos estratégicos para dar la sensación de estar ante un vehículo más lujoso. La consola central recibe variaciones, pues lo han dotado de una nueva palanca de cambios, botones, atajo y un joystick para acceder al sistema de infoentretenimiento. El cuadro de instrumentos ahora es completamente digital, pues cuenta con una pantalla de 12.3 pulgadas configurable. Aún no tenemos detalles o imágenes sobre las mejoras que reciben la segunda y tercera fila de asientos, por lo que habrá que esperar un poco más. Por otro lado, en el aspecto mecánico sí se confirmó que tendrá dos motorizaciones, un diésel de 4 cilindros 2.2 litros con 200 caballos y otro 2 litros turbo a gasolina que genera 225 caballos y 350 newtons metro de torque. Este último ya lo manejamos y nos dio una excelente impresión por su calidad de marcha y espacio interior. Sang-Yong Rexton logra entregar una buena eficiencia de combustible considerando sus generosas dimensiones y peso. Gracias a su tamaño, se puede decir que es uno de los más amplios de su categoría. El lanzamiento oficial se llevará a cabo el 4 de noviembre, por lo que tendremos que esperar hasta esa fecha para conocer todos sus detalles. Mientras tanto, déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.